Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías Cuando faltó la lluvia durante tres años y medio y hubo un hambre terrible en todo el país Sin embargo a ninguna de ellas fue enviado Elías sino a una viuda que vivía en Sarepta en ciudad de Sidón Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo Sin embargo ninguno de ellos fue curado sino Naman que era de Siria Al oír esto todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira Y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte Sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo Pero él pasando por en medio de ellos se alejó de allí Palabra del Señor Estaba un payaso haciendo sus payasadas Estaba el circo y pues el circo era famoso Así de que acudió mucha gente Se trataba de la última función de la tarde Y estaba lleno el circo Estaba repleto de adultos, de niños Y estaba el payaso en plena acción Haciendo sus malabarismos Haciendo sus chistes Contando sus historias Y pues en unas de las historias que contaba Todo el mundo estaba riéndose Alegre, feliz En otras como que la gente se quedaba nada más callada Pero el payaso seguía su actuación Con el tiempo perfectamente contado Como si fuera todo milimetrado Milímetro a milímetro cada uno de sus movimientos Tenía sus zapatos así tan grandotes Como suelen ser los payasos Que a veces los zapatos son más grandes que ellos Y del zapato Cada vez que daba el zapatazo Salía un globo Podemos decir así Un globo de talco o de polvo Que ni del payaso se veía Y los niños estaban todos Así como sorprendidos Porque cada vez que le daba el zapatazo El payaso desaparecía Y algún niño preguntó a su mami Oye mami, ¿y cómo le hace el payaso Para desaparecer tan rápido? Y la mami no supo explicar Pero mira mami otra vez Le dio al zapatazo Y desapareció Mami, ¿yo también puedo hacer eso? No lo sé A lo mejor tendrás que aprender a ser payaso Quizás voy a hablar con él Y entonces le decimos Si te aceptan en la escuela de él Ah sí mami, vamos, vamos con él Así que cuando terminó la función Fue la mami con su hijo A ver al payaso y hablar con él Y el niño estaba todo sorprendido Oye, ¿por qué no haces otra vez Y te desapareces aquí delante de mí? Yo sí te aplaudo Los demás no te aplaudían Pero yo sí te aplaudo Y el payaso dijo No, aquí no puedo desaparecer Solamente ahí en el circo Porque mis zapatos son mágicos Y solo cuando estoy ahí en el circo Los zapatos me hacen desaparecer Ah, pues déjame meterme en tu zapato Y yo me voy ahí adentro del circo No, a los niños no los desaparece el zapato Solo me desaparece a mí Oye, entonces ¿por qué los demás no te aplaudían? Cuando tú te desaparecías Solamente a veces te aplaudían Y el payaso respondió No importa si me aplauden o no Los aplausos se acaban muy pronto Lo importante es que Dios Es el que me aplaude desde arriba Y el niño como que dijo Oye, entonces tú Cuando le das al zapatazo Es Dios el que te desaparece Y ahí se quedó callado el payaso Te lo respondo mañana Pero mañana no va a haber circo Y yo no puedo venir Ah, pues si quieres vienes a verme No importa si te aplauden o no Lo que importa es que Dios te aplauda Y de alguna manera Esta es la enseñanza Que el evangelio de hoy nos trae Porque Jesús estaba en su pueblo Y además no solo estaba en su pueblo Sino estaba en el sitio importante de su pueblo En la sinagoga Y era sábado Y empieza Jesús hablando algo muy fuerte Ningún profeta en su tierra puede ser aplaudido Y después viene entonces la primera enseñanza En tiempos del profeta Elías En Israel nadie gozó del profeta Elías ¿Y por qué nadie gozó del profeta Elías? ¿Y quién fue la que gozó? La que gozó tenía que ser una allá de la tierra de Sidón Habiendo tanto necesitado Tantas viudas Dice aquí el evangelio Sin embargo lo que tenían en común Las viudas de Israel Y las viudas de Sidón Es que perdieron al amado Era lo único en común Eran viudas Pero había una diferencia Entre las viudas de Israel Y las viudas de Sidón Y en concreto La viuda esta de este pueblito de Sarepta Y Jesús la pone como ejemplo Esta viuda de Sarepta Porque resulta que aún no siendo de Israel Fue la única que disfrutó del profeta Elías ¿Qué tenía el profeta Elías con la viuda de Sarepta? Nada Era la viuda de Sarepta que tenía algo con Elías ¿Y qué era? Su fe Lo que los otros de la tierra de Israel no tenían Era fe Ya conocían a Elías Era de su tierra Convivían con él Perfectamente sabían como era Chaparro Gordinflor De ojos medio erizados De labio un poco pronunciado De nariz aguileña Un poco orejudo Sabían perfectamente describir Quien era el profeta Elías Por fuera nada más Pero no sabían aprovecharse De la riqueza profunda del profeta Elías Y nosotros a veces nos puede pasar Lo mismo Ya conocemos perfectamente al Padre Si es el de las historias Y empezamos a describir Cómo es el Padre Y vamos describiendo la figura externa Y nos vamos perdiendo la riqueza interna Y quizá esto nos pasa no sólo con los sacerdotes No sólo con el Papa Nos pasa también con las personas ¿Cuántas veces no nos relacionamos con una persona ¿Por qué? Porque ya antes de relacionarnos Ya le pusimos la etiqueta Mira con esa cara de oso ¿Y quién la va a tratar? Y ni siquiera hemos hablado con ella todavía Y no aprovechamos la riqueza Y esto pasó con el profeta Elías Grande Es uno de los más grandes Juntamente con Moisés Y no lo aprovecharon Tú aprovecha lo que tienes Todo lo que tienes Es bueno Y el Evangelio nos dice también Que había muchos leprosos No sólo había leprosos en Israel Sino también había leprosos en Siria Pero resulta que los leprosos de Siria Supieron aprovechar la riqueza de Eliseo ¿Y qué fue lo que ganó la curación de este Namán? Y fíjense la historia de Namán Que es la historia nuestra Namán Siendo leproso de Siria Teniendo gran cariño del rey El rey tuvo el gesto con él De mandarlo con cartas de presentación Y con regalos para el rey de Israel Y el rey de Israel Mandó a Namán Con Eliseo ¿Y de dónde vino Todo el cuento de ir con Eliseo? De una simple sierva Humilde y sencilla Que le dijo A la mujer de Namán Mira tu esposo Quien únicamente puede curarlo Es Eliseo Que es un gran profeta Y resulta que va entonces Namán Con todas sus cartas de presentación A presumir que era el preferido Del rey de Siria Con todos sus regalos Y ni siquiera Eliseo Sale a saludarlo Ni siquiera Le manda un recado Y le dice Báñate siete veces en el Jordán Y volvamos sobre la historia Porque la historia Dice así En palabras de Namán Me va a mandar A que me bañe siete veces En ese río Tan miserable Sucio Ni siquiera se ve El fondo del río En ese río Teniendo nosotros Los grandes ríos No los mencionó Pero podía haber mencionado Teniendo al Tigris Y al Éufrates Los grandes ríos Para ustedes que saben Geografía Pues teniendo Teniendo esos dos ríos Cuya agua es excelente Cristalina Transparente Y que ahí me podría bañar Y curar Y me manda Que me bañe En ese arroyuelo Y no se iba Estaba furioso Para eso vine aquí Y aquí está La maravillosa respuesta Del hombre sencillo Oye Si te está pidiendo Algo tan fácil Si te pidiera Algo difícil Lo harías Con tal de curarte Si Pues si te está pidiendo Que nada más Te vayas a bañar En ese río Que ni siquiera lleva Mucha fuerza Y puedes ahí bañarte Enseguida Siete veces Porque no lo haces Y como que en Amán Le entró el veinte Y aquí cuando le entró El veinte Que significa Que supo ser humilde Y aceptar Que el regalo de Dios Puede venir No No puede venir Supo aceptar Que el regalo de Dios Siempre viene por caminos humildes Nosotros a veces Que andamos buscando Que cuando Dios nos hable Nos lo muestre De manera Aparatosa Que se vea Y muchos de nosotros Eso es lo que andamos buscando Que Dios se nos aparezca Y andamos diciendo Que Dios se me apareció En mi casa Ahí en el árbol En figura de árbol Y el árbol se convirtió ahí Era un Cristo Si lo vi Lo vi Y todavía tenemos el descaro De invitar a toda la gente Que venga Que venga Y decimos Mira, 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 mira Nadie ve Nada más ve Porque vamos queriendo Como buscar Cosas súper Súper extraordinarias Queremos buscar Lo extraordinario Y Dios no anda En lo extraordinario Dios a través De lo ordinario Y Dios no te habla De manera Así Aparatosa Te habla a veces A través de tu hijo De tu propio hijo Te puede hablar A través De De repente De un hecho Que te aconteció En tu vida La muerte de tu papá O Él te puede estar Hablando ahora A través de la pérdida De tu casa O te puede estar Hablando A través de un comentario Del niño pequeño Mami No vamos a rezar Ahora que nos hemos Levantado O te puede estar Hablando A través de un payaso Que te dice Los aplausos de Dios Valen más Que los aplausos De los hombres Y tú lo escuchas Namán eso aprendió Y supo agacharse Y ya no le importó Los regalos Ni le importó Todo lo que traía Para Eliseo Ni siquiera lo vio Supongo que le dejó Los regalos Que hermoso Y cuando el evangelio Termina Después de todo esto Aparecieron los furiosos Los que siempre Andan buscando Cosas extraordinarias Y cuando alguien Le dice Que ese camino No es el camino Se ponen furiosos Y esos eran Todos los que estaban En la sinagoga Los paisanos de Jesús Por eso podemos decir Tú también eres Paisano de Jesús Tan paisano Que lo conoces Como el hijo Del carpintero El muchachito De Nazaret El hijo de María El aburrido De siempre ¿Cómo lo llamas a Jesús? Y como lo conoces También Entonces ya No te parece Extraño Que las cosas Que él hace Son milagros De Dios Y lo que él dice Es palabra de Dios Por eso Jesús Simplemente Lo querían Despeñar Desde lo alto De la montaña Y dice el evangelio Así como Como nada Se fue Y se les escapó Pero no dice Forcejeó No dice Se peleó Simplemente Con toda la suavidad Con toda la solemnidad Con toda la sencillez Sin que nadie Le aplaudiera Que no andaba buscando Los aplausos De ellos Ahí en la sinagoga Se marchó Porque a Jesús Solo le interesaba El aplauso De papá Dios A Jesús No le interesaba Ahí en la sinagoga Andar haciendo el payaso Para que le aplaudieran Y por tanto Y por tanto Pues para que vieran Oh El hijo de María Fíjate Como cuentan Algunas historietas Falsas De la niñez De Jesús Oh Jesús hacía Palomitas de barro Y luego después Les echaba un soplidito Y volaban Oh Jesús era el querido El milagroso De Nazaret No hay nada de eso Era el calladito Silencioso De Nazaret Que nunca buscó Los aplausos Para sí Sino que papá Dios Le aplaudiera Así de que hermosa lección Tú quieres ser de esos Escondidos Que nadie te aplauda Pero que Dios Te tenga en cuenta Y te esté aplaudiendo Todos los días Así era Jesús Así de que aprendamos De Jesús El payaso Que no le gustaba Ser aplaudido Por los hombres Sino por papá Dios Aprende hoy A ser payaso Como Jesús Amén Aprende hoy Aprende hoy Aprende hoy Aprende hoy